Bien, abrimos ahora el espacio del Colegio de Farmacéuticos. Estamos aquí con Romina y con Ana. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias. Tema que había quedado de alguna manera de la última vez que charlábamos, que se habló de anticoncepción. Exactamente. En particular, la mal usada píldora del día después. Exactamente. Cuéntenos un poco, cuéntenos un poco, porque claro, no es un método anticonceptivo esto. No, es como bien lo dice, es una píldora de emergencia, una anticoncepción de emergencia que se utiliza en determinados casos, sea casos de violación, casos de cuando uno tiene relaciones sexuales no se cuida, sin preservativo, obviamente, cuando se rompe el preservativo también, pero no es un método habitual de anticoncepción. ¿Cómo se compra esta píldora? ¿Con receta médica? ¿Quién te dice que tenés que tomar esa píldora? Generalmente, siempre uno trata de que vengan con la indicación médica de un ginecólogo, pero si no recurren a la farmacia para solicitar asesoramiento y consultas, y en algunos casos nosotros la hemos vendido, pero, o sea, bajo, indicándole todas las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Cuáles son esas consecuencias? En realidad, primero hay que recordar que la píldora del día después no debe considerarse un método anticonceptivo habitual, en ningún caso reemplaza el método anticonceptivo convencional, y hay que ser conscientes de eso por dos motivos. Primero, porque la carga hormonal es muchísimo más alta que los anticonceptivos normales, y todavía no hay estudios que indican cuáles son las consecuencias a largo plazo de consumir mucha carga hormonal. Y, como segundo punto, brindan una protección inferior a la que brindan los anticonceptivos habituales. Por ejemplo, el preservativo o los anticonceptivos orales tienen un 99% de protección. En cambio, este método tiene un 95% de protección y, un detalle que no es menor, que su eficacia va disminuyendo cuanto más tarda la persona en consumirlo. Es decir, dentro de las 24 horas de la relación sin protección, tiene un 95%. De las 24 a las 48, el porcentaje baja a 85. Y de las 48 a las 72 horas, nada más que 58%. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos datos. Que realmente es para una emergencia. Exacto. Porque, además, ¿cuántas veces en el año puede pasar este... Y la Organización Mundial de la Salud recomienda dos tomas anuales de esta pastilla, va a llamar El Día Después. Se llama El Día Después, es algo cultural, pero realmente, mientras antes, mucho antes, uno la pueda tomar, mejor, porque, como decía Anita, va disminuyendo la eficacia en caso de que la necesiten tomar. Y, como decimos siempre, esto en caso de una emergencia. Sí, está de acuerdo. Si no, lo que hay que hacer es realmente tomar conciencia de los métodos anticonceptivos. Aparte, si se sista... ¿Qué son cuáles? Y las pastillas anticonceptivas, las orales, son las más comunes. Las que uno va tomando a diario durante 28 días. Eso es para no embarazarse. Claro. Pero después... Y preservativo siempre para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo más grave. Y que cada vez hay más aumentos. Se está viendo un mayor aumento de enfermedades que antes, era como que estaban un poco menor porcentaje. Y que se habla poco, lamentablemente. Sí, total es como un tema muy tabú, entonces es importante aclarar un montón de cosas para que las chicas, sobre todo las más jóvenes que hacen abuso, realmente porque hay un abuso de esta píldora, sean conscientes. Hay abuso de la píldora, decía después. Hay personas que van dos o tres veces en la semana. Ah, bueno. Y que uno las trata de concientizar, decirle, pero si ustedes se fijan en las cajitas de las anticonceptivas orales, dicen 0,03 microgramos. Es la milésima parte del miligramo de hormona que tiene cada uno de esos comprimidos. La pastilla del día después tiene 1,5 miligramos. Es una bomba hormonal en el cuerpo. Es una bomba atómica, sí. Pero van a la emergencia. Sí. Van a lo más fácil, digamos. Pero bueno, uno como farmacéutico siempre está a disposición de la gente y tratar de guiarlos. Y obviamente con la indicación médica y con una guía de un ginecólogo o la gente que esté a su alrededor de confianza que pueda hablar estos temas. Eso es importante. Claro. Por las consecuencias, sobre todo, a ver, consecuencias que todavía, como bien dijeron ustedes, no se sabe. Exacto. A largo plazo no se sabe. Lo que sí puede producir son náuseas. Y en este caso vamos a hacer también algo a tener en cuenta es que si la persona presenta vómitos, dentro de las tres horas a las que tomó la píldora debe volver a repetir la dosis porque seguramente la haya vomitado. Entonces hay que repetir la dosis para lograr la protección. También puede haber dolor. Con lo cual el cuerpo realmente estallado. Sí, 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 sí. Igualmente si vomitó lo probable es que también haya vomitado bastante parte de la dosis que tomó. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso hay que repetirla. Pero puede producir dolores de cabeza, malestar en las mamas. Obviamente produce un descontrol de las reglas de la menstruación. Se van a modificar los días. Entonces hay que tener conciencia. Puede tener también sangrados intermestruales que no significa necesariamente que sea el inicio del ciclo sino que a raíz de tanta carga hormonal que recibe el cuerpo se hace todo un desbarajuste en todo el sistema. Hay que tomar conciencia no solo las chicas, los chicos sino también uno como papá ir concientizando a sus hijos decir, bueno, sí o sí hay que salir. A veces cuesta esto de hablar, pero hay que tomar conciencia. Es necesario que salgan las chicas, los chicos con el preservativo, cuidarse, tener una charla, a lo mejor llevarla a un ginecólogo, llevarla con ustedes, que les hablen a alguien que sepa un poco más de lo que es el cuidado. Chicas, vamos a recordarle a la audiencia que estamos en el espacio del Colegio de Farmacéuticos de Tandil. Hay distintos tipos de píldoras del día después en cuanto a, digamos, una toma, dos tomas. Exacto, sí, vienen dos presentaciones. La más común es la que es una sola toma de 1,5 miligramos de levonorgestrel en la droga y después hay otra presentación que trae dos comprimidos que se toma uno lo antes posible y el otro a las 12 horas. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Tiene el mismo efecto en cuanto al tiempo que dista, digamos, de la toma respecto a la relación. Exacto, sí, las dos tienen el mismo efecto. Y tienen, por ejemplo, la que viene solita tiene 1,5 y la que viene en dos tiene 0,75 cada una. Digamos que esto es cuando uno cree, a ver, que está en fecha de quedar embarazada. Esto es después, claro, en realidad sí, lo que hace, cómo actúa la pastilla del día después es inhibiendo o retrasando la ovulación. Si la mujer ya ovuló, la pastilla del día después no va a hacer nada. O sea, si el óvulo ya está fecundado por el espermatozoide, o sea, ya hubo fecundación, tampoco va a tener ningún efecto. Eso también hay que tenerlo en cuenta y depende del momento en el ciclo que se tome. A veces va a tener efecto, a veces no. Por eso también hay que tener... Hay que tener cuidado. Imaginate si estás embarazada y alguien toma eso. No, si el embarazo ya está concretado, no les va a suceder nada, ni a la mamá, ni al feto, ni al embrión. O sea, no pasa nada. Eso sí se sabe. Pero bueno, hay momentos en los que puede no tener ni siquiera esa eficiencia del 95% si la tomamos enseguida. Romina, Ana, muchas gracias. La verdad que siempre es importante y la verdad que nos ayudan a conocer mucho más de esto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el lugar. Y animamos a la gente que cualquier duda consulta, que se acerque a las farmacias, porque siempre va a haber un farmacéutico. Claro, preguntan al farmacéutico, que la verdad que saben mucho y son todos realmente muy amables. Exactamente. A veces van con las chicas jóvenes, que por ahí las mamás no se animan o no tienen la información. Van, hablan con las chicas y gustosamente las van a atender. Bueno, Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Acá en Tandil funciona el Mitre 949, Mitre 949.